¡Suscríbete al canal! 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 En... No lo había. ¡Mazí la traje! ¡Gracias! ¿Puedo pagar la leyenda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Astinomía! ¡Astinomía! ¿Tú que ha dejado todos los demás? ¿No se ha olvidado? No, excepto de que salió María, mi hija no había cambiado nada más. Este es aún ahí. La mi hija no había cambiado nada más. No me he olvidado si no había pensado. ¿Qué ocurrió? Yo tenía los ojos en mi noche. Y le dije, ¿cómo se ha hecho una vez que se ha hecho? Y me he pensado que se despertara. ¿Y cómo se le dice, María María? ¡Harrick! ¡Para la pude, ¿verdad? No sé! ¿Qué lees que nos hace? ¡Para! ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Cómo puedes ganar? ¡H millones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿Y no me dices por qué lo ha hecho? ¡Vamos a pagar! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Me aclararon a la fulana? ¡No tenemos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la fulana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Vamos a la fulana? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Glíste tus koordinas! ¡Ánde, tóra, tóra, tóra! ¡Téllione! ¡Glígora! ¡Glígora! ¡Bros está! ¡S la puerta! ¡Pálico! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Né! ¡En táxi! ¡Mónas tú! ¡Cáme y cániste una malacía! ¡Dóces tú una sírma, tú! ¡Dé θα κάνετε τίποτα αν δεν σας πω! ¡Porcius! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Psst hey.. Hey... τι.. θέλω να πάω για ανάγκο μου... Δεν μπορείς από τότε! Ε não ¡c lawyers.. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.